...y control B es que ocurre ese inconveniente. Bueno, entonces ahora sí, si nosotros regresamos acá y nuevamente marcamos acá y tratamos de identificar el caso particular, espérenme. Permítanme. O sea que ese es un error conocido. Sí. Sí, había pasado anteriormente. Permítanme, permítanme, por favor. Va. Nuevamente acá. Entonces aquí en la parte de texto, le voy a hacer un poco más pequeño. En la parte de texto decíamos, el campo que tiene ahorita es este texto, large text, pues yo lo selecciono y ahora aquí me va a aparecer, si ustedes ven, aparece la variable título o bibliografía, era título la que voy a ocupar. Vean cómo les aparece también en la parte de abajo un arroba string. Arroba string significa que esa variable está siendo tomada del archivo string.xml, que es el que tenemos abajo en values. Si a ustedes les aparece arroba más id, significa que ese elemento está siendo mapeado por el archivo r. Entonces el archivo r le va a aparecer ahí también agregado. Entonces esa es la diferencia. Cuando nos aparezca arroba string en esta parte de acá, significa que es una variable que se ha tomado del archivo string.xml. Si a ustedes le damos a IV y les aparece arroba más id, significa que es un elemento que está mapeado en el archivo r.yava, la clase r. Lo que quiere decir es que el programador lo puede ocupar en el entorno de programación. Entonces yo vengo y selecciono título y le doy ok. Y ahora vean ustedes que automáticamente debería de haber cambiado el valor, en este caso debería haber cambiado el valor con el título que nosotros le pusimos, que era el nombre de Carlos Álvarez Pineda. Veamos, y ahí les aparece Carlos Álvarez Pineda. Ahora yo quiero agregar en la parte de abajo un pequeño elemento que diga biografía, o probablemente yo necesite agregar primero su fotografía. Entonces voy a venir y voy a agregar también su fotografía. Lo podemos seleccionar acá de la parte de elementos, de la parte de elementos de Image en media. Y yo por ejemplo voy a poner un Image View. Vengo yo y selecciono. Yo lo puedo hacer directamente trasladándolo hacia acá y poniéndolo en la parte de abajo. O lo pueden poner aquí, en la parte de abajo. Automáticamente cuando estoy, pide el nombre del elemento. Yo voy a seleccionar, Ani. Lo doy ok. Y ya lo tenemos ahí. Ahora lo que voy a hacer es simplemente empezarlo a adaptarlo, para que quede en la posición que nosotros necesitamos. Lo voy a mover un poco y lo voy a poner ahorita, todo lo estoy poniendo de este lado. Vamos a modificar sus propiedades también. Luego, después de haber hecho las modificaciones, de agregar todos los elementos, vamos a trabajar la parte gráfica para los espacios, y unas cosas más por ahí. Que ya lo tengo acá. Lo voy a seleccionar. Y voy a empezar a ajustar otra vez los valores acá. Veamos, permítanme. Va, en este caso, cada una de las opciones. Ahí tengo un poco de eco. Tenemos siempre las mismas opciones. Voy a venir y voy a seleccionar el ancho y el alto. Lo vamos a poner el ancho, siempre que sea correspondiente al padre, Field Patterns. Si querés quitar el video, Julián, por el video, como qué. Ahora que estamos acá, vamos a volver a agregar, permítanme. Ya lo tenemos ahí. Voy a agregar ahora el título de la biografía y posteriormente voy a agregar el resto del texto. Entonces me voy a venir a agregar otro texto. Y vamos a agregar ahora otro large text aquí. O probablemente vamos a ocupar un medium text. Medium. Lo mismo. Y aquí le vamos a poner nuevamente en su orientación. Vea que haga un filter al parent. Ok. Y ahora vamos a seleccionar el texto para que diga, en este caso era biografía. Text. Biografía. Ok. Y ya lo tenemos ahí. Ahorita estamos nada más agregando los elementos gráficos. Si ustedes ven, se mira bien feíto. Todavía no tiene espacios, todavía no tiene márgenes, todavía no tiene absolutamente nada. Todo está completamente agregado. Ya vamos a empezar a reconfigurar para que todo quede según la navegabilidad del usuario y que el usuario lo pueda ver sin mayor problema o con mayor complejidad. Va, ahora que lo tenemos acá, lo voy a nuevamente recordar y voy a copiar los fragmentos del texto. ¿Qué voy a hacer con los fragmentos del texto de la biografía? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo voy a regresar aquí donde tengo los textos. O ya por ahí tenía ya el J Edit abierto. Déjenme abrir con J Edit. Ahí, aquí está, Miro. Entonces, nosotros tenemos todos estos fragmentos. Si yo quiero poner solo esta, por ejemplo, nació esta primera parte, yo tengo que adaptar esa primera parte. La voy a copiar y voy a abrir un nuevo documento para no modificar en este. Pegar. Entonces, aquí voy a comenzar y lo primero que voy a hacer es que voy a quitar las tildes porque en este caso mi fuente no soporta tildes. Es la de Roboto por defecto para que soportara tildes tendría que ocupar alguna fuente en ese caso que tenga tildes. Por ejemplo, acá termina en 1928. Aquí tengo que hacer un salto de carro. Entonces, le voy a poner pleca N. Le voy a dar un enter. Eso es el equivalente a darle un enter. Pleca N. A los 14 años inicie sus estudios en la Escuela Nomal de Maestro de San Salvador. ¿Cómo? Yo quiero que esto lo ponga también en la parte de abajo. Entonces, le voy a poner pleca N. Pero los abandonan tres años más tarde. Vamos a agregar solo este texto por cuestión de tiempo. Pero ustedes ahí tendrían que formatear todos los textos, etc. Para la canción, lo que ustedes estén trabajando. Debido a la muerte de su padre. Pleca N. Enter. Ese pleca N es como que fuera un enter. Por eso lo ponemos. Vengan a pensar ustedes que él interpreta el enter. O sea, si ustedes lo pegan así como está, él les va a poner una sola línea. Obliga a buscar empleo y a dar sostenimiento de su familia. Por ejemplo, aquí termina otra parte del párrafo. Entonces, aquí también sería un pleca N. Enter. Continúo sus estudios por correspondencia hasta gradarse como profesor. Enter. No sé si hay alguna pregunta, Juanes. Esto ustedes lo tendrían que hacer para cada párrafo. Lo que se hace es agregar párrafos. Es lo mejor, ¿verdad? Agregar párrafos que luego se pueden procesar en variables. Entonces, yo voy a terminar de copiar acá solo este porque por el tiempo no voy a hacer lo mismo con los otros. Si ustedes ven, es bien largo. Y tiene también unos poemas. Entonces, yo ahorita por tiempo solo voy a hacer este primer párrafo. Al que se retiró. Al año siguiente. Va, entonces este sería mi párrafo. Lo voy a seleccionar. Lo voy a copiar y voy a tener el cuidado de no ocupar otra vez el control C para no corromper el archivo. Entonces, antes de agregarlo me voy a venir aquí y voy a modificar el archivo de strings nuevamente. Archivo de strings. Vamos a agregar un nuevo archivo de strings. Vamos a poner un nuevo elemento de string. Y ahora le voy a poner ahí párrafo 1. Por ejemplo, ustedes podrían ocupar párrafo 1, párrafo 2, texto 1, texto 2. Es el nombre que ustedes decidan. De preferencia que no lleve espacios ni caracteres especiales. Se va a poner párrafo 1. Y ahora aquí si yo le doy control B es donde había arruinado el archivo. Tienen que ocupar clic derecho pegar. y ahora como ustedes ven Windows mete un retorno de carro ahí. Entonces, vamos a eliminar esos caracteres especiales que la puesta. Teniendo el cuidado de que solo quede el plecaen. Hay algunos programadores que para evitar hacer esto lo que ellos hacen es que meten toda la información en una base de datos y hacen un select. Para mucha gente es mucho más fácil hacer eso que estar haciendo esto en esta parte. Si ustedes ven voy a buscar ando buscando si hay algún carácter especial introducido. Si ustedes ven ahí está un carácter especial que es un retorno de carro. Sigo identificándolo. Por ejemplo, ahí podrían encontrar muchas veces cuando trabajan con el NOPA podrían encontrar otros caracteres especiales. Entonces, todos esos caracteres es de eliminarlos. Dejar únicamente los caracteres válidos. Eliminarlos de retorno de carro. Muchas veces pone otro carácter especial. Entonces, todo eso lo quitan y lo ordenan el texto para que ya quede digerible, digamos, por la herramienta. Y ya con eso ya ustedes van a poderlo agregar aquí. Veamos ya los últimos dos elementos. hasta graduarse en 1947 como profesor. en 1950 esa creo que es la última parte. va. Ahora que ya lo tengo ahí ya está agregada le voy a dar aquí un guardar otra vez al elemento. No hay ningún error presente. Entonces, vamos a agregar ya la última parte del párrafo. Entonces, estando acá vamos a agregar un nuevo párrafo. Este me va a servir, vean. Este me va a servir para poder soportar esa parte del texto. Ya vamos a ver qué modificación se tiene que hacer, vean, cuando nosotros queremos agregar también un scrolling. Déjenme aquí agregar nada más esta parte. ¿Me escuchan? Entonces, si ustedes ven podemos ocupar cualquiera de estos. O también podemos ocupar aquí hay unos campos especiales que son para campos de texto grandes. Si ustedes ven este que está acá, por ejemplo. Es un ejemplo de un formato. Yo lo podría jalar y colocarlo aquí, miren. Eso es una entrada de texto. Voy a poner el elemento, voy a dar un textview. 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 Vean ustedes cómo me lo he agregado ahí. Vamos a hacer un poquito más pequeño para poder visualizar las propiedades. Y ahora voy a seleccionar en texto, voy a seleccionar el nuevo que hemos agregado que es el párrafo 1. Y deberíamos de ver ya el contenido ahí agregado. Ahí tenemos ya nuestro contenido agregado, pero si ustedes ven es todavía difícil de leer. ¿Me escuchan? Bueno, ahora voy a arreglar un poquito acá. Veámoslo así cómo está primero. Veámoslo así cómo está funcionando. Aquí quiero que pongan un momentito de atención solo para chequear cuando yo voy a cambiar solo para ver porque tenemos dos layouts al principio. Tenemos el screen y posteriormente tenemos este nuevo layout que hemos adicionado. Entonces, para poder hacer el cambio yo me voy a venir aquí donde dice source src con y aquí voy a editar un poco la parte del código de Java. Entonces, si ustedes ven en el código de Java nosotros tenemos que nuestro texto se llama texto layout. Aquí me aparece si ustedes ven el nombre me dice set content view r.lyout .activity guión bajo main. Entonces, como yo quiero adicionar mi nuevo elemento lo que voy a hacer es para que arranque primero con la con la otra con el otro layout voy a marcar acá y lo voy a agregar acá entonces, si yo le pongo layout.r . él me debe preguntar cuál de los dos layouts quiero agregar si ustedes ven ahí me aparece texto layout lo marco y lo incluso ahora que ya lo tengo ahí déjenme solo regresar esto a su normalidad que aquí como que le di un enter de más con eso que tenemos ahí ya el texto está adicionado lo que nosotros buscamos es que arranque primero esta lámina para ver cómo se mira en la pantalla que vamos a probar entonces le voy a dar aquí guardar y lo vamos a mandar a lanzar nuevamente aquí correr perdón voy a otra vez a seleccionar primero el proyecto y ahora solo vamos a esperar que nuevamente se active para ver cuál es la referencia de cómo llevamos el texto no sé si tienen alguna pregunta de cómo se va haciendo el proceso de edición hasta acá preguntas dudas esta parte es la parte digamos como de carpintería hay quienes les agrada mucho y son mejores en esta parte que es toda la parte de diseño ahí ustedes pueden agregar los elementos etc pero hay quienes también prefieren más la parte de programación no a ver si me escuchan si hay alguna pregunta hasta esta parte no hay dudas para poder hacer nuestra aplicación vamos a incrustar ahí un fragmento de código más como no sé si por el tiempo vamos a poder lograr ver toda la parte esta de programación yo les voy a dar a ustedes fragmentos de código y ustedes tienen que poderlos incrustar lo vamos a incrustar en el código solo para hacer cierta funcionalidad de gráfica lo vamos a lanzar acá y ahí lo vamos a ver ya deberíamos de verlo funcionando vamos a esperar en ese momento él lo está levantando y así es como lo miraríamos ahora qué consideraciones tienen ustedes para este caso si ustedes lo analizan hay una referencia bien que primero la fotografía es demasiado grande para el dpi lo estamos probando en el galaxy wide si ustedes ven es muy grande la imagen de aniceto entonces tenemos que reducir su tamaño esa sería una de las consideraciones la otra es que nuestro texto está cortado si ustedes ven si logran observar está cortado el texto entonces para poderlo ver bien tendríamos que agregar un scrolling layout es decir que nos aparezcan acá en la parte de acá la posibilidad de hacer un scroll y poder ver bien la información en este caso no se logra ver bien ahora vean el texto que tenemos en la parte de abajo el texto de la parte de abajo está bien porque cada vez que nosotros queremos separarlo ponemos un pleca en entonces ustedes pueden ver como él le va dando enter a partir de eso de manera casi que siguiendo la regla del elemento que se había agregado entonces ahora obviamente lo que tenemos que hacer es dar espacios acá si ustedes tenemos que mover de acá para acá un espacio de aquí también tenemos que poner márgenes terminar de arreglar toda la parte gráfica inclusive si ustedes quieren se puede cambiar el color de fondo etcétera ese es también otro de las de las referencias de cómo poder hacer en función del tipo de diseño que nosotros queramos así se puede ir haciendo la modificación respectiva no sé si hasta acá tienen alguna pregunta ya este lo estamos probando en el galaxy pero que pasaría veamos un ejemplo déjenme solo mostrarles acá voy a venir aquí al virtual device hemos agregado dos tres habíamos agregado déjenme chequear a donde era que lo podía correr voy a poner a correr el samsung s4 y vamos a tratar de lanzar lo vamos a poner a tamaño normal lo voy a mandar para poder ver la diferencia y vamos a lanzar el proyecto a esa a esa ventana ahí está recando déjenme un segundo nada más que termine de levantar creo que ya aquí he terminado no había terminado lo detuve antes de tiempo no sé si tienen alguna pregunta de cómo haríamos los proyectos este primer proyecto es individual me explico cómo funcionaría ustedes tendrían que por ejemplo si yo selecciono yo quiero hacer una referencia digamos de algún libro entonces yo tengo ya el texto del libro tengo una imagen que es la que voy a poner y tendrían ustedes que hacer un proyect que tenga un splash screen puede ser un splash screen con el logo de la universidad puede ser un splash screen con qué sé yo el logo de su propia empresa y posteriormente después del splash screen tiene que cargar la pantalla con el texto pero hay un montón de complejidades en el sentido de que tenemos que agregarlo para tres teléfonos entonces tenemos que agregar una pantalla extra solo para la tablet y una pantalla extra también para el otro aparato que era el Samsung S4 ahí aparentemente está cargando no lo voy a cerrar de acá porque le falta completar ahí si ustedes ven falta que la barra complete entonces lo voy a dejar ahí voy a regresar acá a Eclipse y voy a tratar de lanzarlo sobre ese sobre ese aparato espérenme donde es que le ponía para lanzarlo en esta nueva versión era había una opción creo yo para lanzarlo al teléfono en particular probemos solo lanzarlo a ver si no lo trata de lanzarlo en el primer aparato aquí está bueno entonces voy como están dos corriendo hay dos corriendo bueno lo vamos a lanzar al S4 al primero uno de los dos yo aparentemente lo cargué dos veces veamos cuál de los dos seleccionar el proyecto que van a hacer crear los mockups todos esos pasos me los tienen que enviar yo tendría que recibir de ustedes los mockups creados lo pueden hacer ahí así como yo lo hice pueden seguir el video también ahí les mandé las urls que son similares ustedes agregan allí le dan web demo version si ustedes quieren no hay ningún problema lo descargan y instalan en su máquina generan eso posteriormente recopilan todas las imágenes y textos que van a utilizar crean la carpeta de ads y ponen adentro los tamaños de los iconos posteriormente empiezan a agregar todos los valores a los archivos string copian los iconos en las carpetas del proyecto y empiezan luego a hacer el diseño que estamos nosotros haciendo que sería el diseño de los live luego yo les voy a entregar el código ahorita está incluido el código ahí en la carpeta en ese código es solo para generar la pantalla esa del splash live ¿cómo funciona? simplemente el splash live tiene que ser una pantalla que se va a presentar por primera vez cuando ustedes arrancan la aplicación y después de eso va a esperar unos 3 o 4 segundos para cargar el texto o la aplicación que nosotros queremos presentar al usuario entonces sería primero lanzaría el texto y después de eso nos va a mostrar primero lanzaría el splash y después de eso el texto así sería como funcionaría hay varias personas que utilizan esto como una rutina general ya cuando uno hace una aplicación ya ustedes tienen toda la parte del live ya definida solo para que haga eso y ya simplemente agregan los contenidos que ustedes van a mostrar ahorita si ustedes ven solo con la parte gráfica hemos logrado hacer un pedazo de la aplicación no hay necesidad de programar para poder hacer una aplicación en Android pero es muy necesario cuando nosotros queremos agregar todas las funcionalidades el manejo de contenidos es mucho mejor cuando yo lo puedo programar porque yo puedo seleccionar como les comentaba de una base de datos la información o ustedes por ejemplo podrían pensar en hacer un libro electrónico y este libro electrónico lo que haría es tener por ejemplo en una base de datos un libro completo digamos y caras tristes y yo poderlo leer seleccionando la información directa desde la base de datos ese sería un ejemplo de una aplicación de este tipo no sé si hay alguna pregunta con esta gente o dudas si alguien tiene algún problema con el procedimiento que hemos ido siguiendo ahí ahora si los escucho si los escucho van a lanzar los dos calles de la primera carga y después llega la segunda la tercera la tercera la tercera la tercera la tercera la pantalla que eso es lo que vos tenías ya hecho el código la parte esa de hacer la transición desde lo que es el splash screen hacia lo que es la pantalla donde está el texto ya con la foto de mi centro si 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 fíjense que ahorita ahorita no está implementado pero lo que yo hago en la primera parte como yo realmente no sé si todos ustedes pueden programar en Java o la mayoría ha trabajado con Java digamos que levanten la mano hagan un contero porfa quienes han trabajado o han programado en Java anteriormente quien es la una que levanten la mano la una quien cuantas personas son la una la una va para evitar eso para evitar para evitar eso como el objetivo es que ustedes puedan completar ver todo lo de los módulos si ustedes recuerdan hubo una preespecialización que se dedicó solo a la parte esta de 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 Android entonces la primera parte del curso consiste en poder trabajar con los live lo que nosotros estamos haciendo ahora la segunda parte del curso consiste en poder programar inclusive yo no sé si tal vez ustedes conocen a Will o ustedes conocen también a a se me olvida el nombre de los demás docentes pero son profesores ahora están trabajando con la universidad ellos por ejemplo trabajan también de mapas entonces el mundo digamos de la parte de programación hacia adentro es un poco más complejo y bastante amplio a lo que me refiero es que en seis sábados es bien difícil para nosotros poder aprender Java y además de aprender Java poder empezar a programar en Android entonces para evitar eso para evitar eso lo que se hace es que se proporciona un código y ustedes simplemente cambian el nombre de los layouts o yo les voy a proporcionar un código que hace esta funcionalidad ustedes lo incrustan y posteriormente adaptan a los nombres que ustedes están ocupando eso si me interesa que lo puedan hacer poder incrustar un código si yo les doy un código ustedes tienen que poder agregarlo en el IDE y poder adaptar su aplicación para poder utilizar esta funcionalidad eso si lo tienen que poder hacer así que ahí en esa parte lo vamos a poder trabajar entre todos Julián ahorita está posteándoles ahí un curso básico sobre Java que sería bueno o sea cuáles serían digamos como nuestros requisitos para poder entrar a este curso son número uno tener unos conocimientos básicos de diseño gráfico y número dos tener conocimientos básicos sobre Java esos serían como los requisitos básicos pero la idea también de la universidad es poder favorecer y abrir una perspectiva porque yo les decía de que si usted va a trabajar de empresario no necesariamente usted va a hacer las aplicaciones pero usted puede contratar a sus amigos o conoce personas que sí pueden programar en Java y conoce además diseñadores gráficos usted puede ser una especie de project manager para un proyecto de desarrollo de este tipo de tecnología porque usted tiene que saber qué se necesita cuánto tiempo a lo que me refiero es a eso tenemos que poderlo hacer y también poder tener una perspectiva de cómo una aplicación puede ser desarrollada y cuáles son los pasos que yo debo de seguir no necesariamente que usted se va a dedicar a la programación en este tipo de curso ese es digamos como el objetivo pero sí tenemos que presentar algunos proyectos y cada quien tendría que trabajarlo para poder tener una idea de cómo funciona y a qué se refiere no sé si hay alguna pregunta me escuchan tal vez ahí la recomendación sería en el curso ese ya va entonces Julio solo unos segundos si te escucho yo te escucho sigan ese archivo sí lo descomprime ¿verdad? para los que estén interesados o sea no es que van a leerse todo eso porque son un montón de lecciones pero por lo menos para tener una noción de cómo declarar una variable y cómo utilizar una variable y cosas así ¿verdad? entonces descomprime el archivo ese zip que les compartí después adentro le va a crear una carpeta adentro de la carpeta está index.html abre ese archivo index.html y le va a abrir en el navegador ¿verdad? y entonces ahí está el listado entonces ahí está la introducción a llave y todo las lecciones más o menos llevan a la siguiente forma de trabajo primero hay algunas lecturas previas es decir algunos enlaces que usted tiene que leer previamente antes de leer la lección después viene el pdf de la lección seguido de eso viene la práctica ¿verdad? y tercero tal vez viene una tarea regularmente entonces por si acaso quiere tomar el curso ese o sea es así como por si usted quiere aprender ¿verdad? pero a usted le bastaría quizás tomar las primeras cuatro o cinco lecciones para saber los fundamentos de cómo se crea una variable en Java cómo se crea una clase y cómo se crean sentencias Java en general ¿verdad? con eso tendrían que tener la capacidad entonces yo calculo que son entre son más o menos las primeras cinco o seis lecciones las que tendría que leer ¿verdad? o sea estoy a disposición de ustedes si ustedes tienen alguna duda sobre alguna lección específica de ese curso y que usted lo va leyendo entonces ahí me puede postear en el grupo y yo le voy a contestar y le voy a decir mire haga esto o esto es por tal razón que se hace o le voy a contestarlo dependiendo de la pregunta pues eso es para los que van a avanzar en esa parte pues dale ok va entonces no sé si la aplicación la lanzó la idea era poderla ver porque habían dos si se lanzó la parte de esta gráfica no la lanzó déjenme tratar de lanzarla solo para mostrarles la diferencia ahorita que ya están cargados lo voy a lanzar como que tuviera algún error todavía el layer ese es un warning pero está compilado error no tiene ese es un warning permíteme vamos a ver es que aquí hay que tratar ahorita hay un poco de delay aquí entonces no logra no visualiza no logro visualizar la parte esa lo voy a lanzar en el primero creo que el primero es este no estoy seguro cuál de los dos es tendría que haber cerrado uno primero ahí tendríamos que ver aquí hay un error ahí ustedes lo deberían pasar en el podcast veamos cuál es el error probablemente yo no le cambié bien el texto o yo dejé pero este es un error de gramática de ortografía o sea pero es guardia no dicen que lo dejan pasar porque o sea es de ortografía no es si 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 no pero no lo levantó si querés tratar de porfa ahí de nada más de correr lo que quieras si si mira o cerrar cerrar uno de los dos si querés porfa aquí está en cuál la querés correr o aquí en el S4 aquí ve always from big device o sea para que te diga para que te pregunte ajá en cuál lo quieres saludar va entonces ya le podría te dar acá entonces decide aquí se toco y debería preguntarte va entonces le decía este pero ahorita quizás sería mejor cerrarla con estos dos ah y este lo lanzó ya se tardó lo bonito ¿está lo lanzó? sí ahí está va entonces si ustedes ven va si nosotros lo vemos en el S4 esa sería la pantalla que estaríamos viendo si ustedes ven ahora sí lo vemos completo y vean que la imagen es la misma o es diferente el nombre de la imagen era la misma ustedes recuerdan que la imagen era en el en el Galaxy White era era solo la cara de Aniceto recuerdan ustedes que aún había que reducir el tamaño porque estaba muy grande en ahora como estamos corriendo para otra para otra aló ¿me escuchan? sí como estamos corriendo para otra densidad está interpretando la de extreme HDPI entonces ustedes pueden ver que pone la otra fotografía que era la fotografía de cuerpo completo digamos ahora si nosotros queremos correr también en la tablet ahí tendríamos que ver también y evaluar si quieren corra hacemos el favor de correr y ahí van a ver ustedes el gran montón de espacio que tenemos comparado con una pantalla grande tenemos mucho espacio eso significa que tenemos que redimensionar solo para para el diseño en la tablet probablemente en la tablet tengamos que incluir una imagen más completa o un set de tres imágenes además del texto porque tenemos mucho espacio y para el usuario enmarcar todo ese espacio se va a ver una 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 imagen y una actividad bien pequeña es decir a lo que me refiero es que van a tener un montón de espacio en blanco se va a ver una actividad fea no va a funcionar correctamente en estos dos primeros si ustedes ven nosotros en ningún momento le dijimos cuál imagen cargar viene Android al levantar y él selecciona dependiendo del aparato donde está corriendo selecciona los recursos de las carpetas que nosotros teníamos ya incrustadas no sé si con esa parte hay alguna pregunta si ustedes ven podemos usar diversas imágenes tratar de hacer porfa chip control F11 o control F12 para ver si podemos hacer el el swap a horizontal y vertical ¿cómo era chip? control F11 o control F12 ahí ustedes también deben si están en sus máquinas creo que las máquinas de la U son también tienen la posibilidad de correrlo y pueden ver a ver si pueden hacer el chip y van a ver cómo se desarticula completamente el entorno gráfico entonces nosotros tenemos que hacer dos layout uno que sea cuando la esté en posición horizontal y otro que sea cuando esté en posición vertical no sé si me me explico ¿cómo haríamos para hacer un layout que tenga posición vertical? ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿cuáles serían los pasos a seguir para hacer un layout en posición horizontal por ejemplo? ¿quién recuerda cómo lo podríamos hacer? ¿quién recuerda? generémoslo desde acá miren sería bien sencillo voy a generar uno yo acá en esta misma aplicación ¿qué es lo que tendría que hacer? me voy a layout lo marco me voy a file le doy nuevo y me vengo aquí donde dice android xml file lo selecciono le pongo un nombre en este caso le voy a poner un nombre por ejemplo le vamos a poner el mismo nombre se llama va a ser este que dice texto layout entonces tengo que mantener el mismo nombre también le voy a poner texto guión bajo layout punto xml ahí está lo voy a seleccionar siempre un relative layout aquí ya lo tengo marcado le doy siguiente ahora vean que cuando yo le agrego vean aquí como el folder de salida va a ser res layout pero si yo le agrego por ejemplo la característica que cuando esté en orientación lo voy a poner aquí orientación y lo voy a poner aquí landscape cuando esté en orientación landscape él me va a mostrar este nuevo layout no me va a mostrar el otro vean ahora como el nombre de la carpeta cambia entonces cuando cambia yo le doy finalizar y nunca se reescribe sino que ahora voy a tener otra carpeta camera con el mismo nombre del archivo pero este se va a presentar cuando esté en posición horizontal y este cuando esté en posición vertical no sé si me explico cómo funciona aquí el diseño ese entonces el diseñador tiene que crear para todos los ambientes posibles si ustedes quieren incluir los idiomas también tienen que otro layout si ustedes quieren considerar por ejemplo el country code el número de código de país tienen que incluir otro layout si ustedes van a vender esta aplicación a los cuatro operadores cinco operadores en el salvador quieren que considerar el network code para poder agregar el logo de cada operador entonces así va cambiando es cambiante para cada una de las características en función de qué tan depurado ustedes quieren que funcione en un aparato y vean ahora cómo le pusimos el landscape nos muestra el layout de manera horizontal ahora si nosotros empezamos a diseñar aquí va a ser completamente diferente inclusive para el galaxy y lo que podríamos hacer es poner el imán y poner el texto porque de lo contrario no se va a poder ver entonces ya la forma de diagramar es diferente tendrían ustedes que volver a reconstruir otro layout para ese formato no sé si hay alguna pregunta en cómo funciona si yo les digo incrusten uno que sea para el country code cómo sería cómo lo podrían hacer qué es lo que habría que hacer para incrustar ese XML o esa nueva pantalla lo mismo marcan la carpeta se van a file le dan new y posiblemente agregar nuevo XML si yo me voy acá por ejemplo agreguemos uno que sea por ejemplo para country code digamos por país lo mismo marco layout nuevo XML Android XML ¿qué valor tendría? el mismo valor probablemente le vamos a poner texto guión bajo layout .xml y aquí le vamos a poner ahorita yo le estoy poniendo un relative pero probablemente aplicaría otro tipo de layout ustedes seleccionen el que es mejor le vamos a poner country code cuando sea country code 503 que es para el salvador haría eso vean ustedes como el nombre de layout cambia aquí lo que quiere decir es que si él detecta si él detecta que se ha agregado un nuevo country code para el salvador automáticamente cuando ustedes pongan una SIM o cuando él se atache a la red por ejemplo en el salvador al primer red que se atache él va a ocupar ese layout entonces si mi aplicación va a ser para yo le vengo hablo con claro y le digo mire le quiero vender esta aplicación él va a decir ah está bien pero que es que nosotros tenemos en México El Salvador Guatemala Honduras y así sucesivamente entonces le va a pedir que hagan uno por cada país entonces tendrían ustedes que generar un layout por cada country code que van a utilizar y cambiar que se yo los colores de la bandera el logo el eslogan no sé así es como funciona digamos al finalizar ustedes tienen un proyecto bien complejo y simplemente ustedes ven es puro diseño ahorita no hemos tocado nada de programación ahí parece que les da una sección de esa es de la aplicación pero es por el que acabamos de es por el que acabamos de agregar bueno ya lo vamos a revisar pero ese generalmente es el formato de cómo se trabaja se van agregando layout y él va agregando diferentes layouts en función del estatus del teléfono en función de la orientación etc no sé si hay alguna pregunta hasta acá preguntas con respecto a esta parte de la clase entonces como este proyecto aún no está terminado la próxima sesión yo esperaría de que ustedes traigan ya un un preview digamos un prototipo de su primer del primer aplicativo y lo vamos a completar ya con el código que yo le voy a proporcionar ya para que quede completo yo le voy a dar también una copia de la imagen del código fuente y del del aplicativo ya corriendo para que ustedes puedan tomarlo de ejemplo y poder parametrizar en función de este ya con sus propios textos y sus propias imágenes no sé si hay alguna pregunta jóvenes hasta acá dudas se ha entendido esta parte o consideran ustedes que se necesita un poco más de de referencia en esta parte disculpenme hay algunos compañeros que me mandaron unas consultas por correo que no les he podido contestar pero tal vez después de esta clase queda un poco más clara la parte esa no sé si hay alguna duda jóvenes creo que por lo menos la parte en cuanto al envío la tarea dice el compañero si ¿qué es lo que necesita el código fuente el paquete o qué más no para la tarea vamos a necesitar el código fuente el paquete el mockup yo les voy a mandar ahí un archivo de texto con la información de todo lo que entregaríamos pero se entregaría toda la fase del diseño vamos a entregar el mockup el código y el paquete y ese paquete lo vamos a entregar firmado y sin firma ya les voy a explicar yo ahí no sé si hay alguna otra pregunta o en dudas esta es una asignación individual entonces tendrían que trabajarla de manera individual la próxima sesión les voy a dar yo ya la asignación grupal entonces esa si habría que trabajarla en grupos habrían ustedes que ustedes hacen su grupo y posteriormente se reparten cómo trabaja la aplicación si ustedes ven no es complejo pero quita tiempo o sea consume tiempo solo hacer una pantalla y adaptarla consume tiempo ese es digamos como el objetivo entonces si lo trabajan entre todos ustedes pueden hacerlo de manera más sencilla no sé si hay alguna duda jóvenes o preguntas si no quizás nos quedaríamos hasta acá yo voy a completarles también el resto de los videos para la otra sesión yo si se los puedo poner antes en el transcurso de la semana lo voy a hacer pero discúlpenme ahí porque vienen de que aquí si es bien absorbente solo llega a la oficina y prácticamente solo le conectan a uno un cable como que fuera la matrix y ya queda ahí enchufado ya no hay posibilidades de nada solo cuando uno está aquí entonces a veces tiene un poco de delay ahí para poder enviar la información pueden ustedes adaptarse a les voy a mandar también unos urls de unos videos buenos que hay en youtube al respecto y que pueden servirles bastante para esta previsión y darles ideas no sé si hay alguna pregunta jóvenes dudas la entrega final va a ser hasta la última sesión de clase si ustedes necesitan más tiempo ahí nosotros lo negociamos probablemente se pueda dar más tiempo yo en realidad con el tiempo el único inconveniente es la entrega de notas únicamente pero allí por lo demás no hay problema en mí en proporcional vale más tiempo no sé si hay alguna otra pregunta duda bueno si no es entonces nos veríamos el próximo sábado les agradezco mucho por su paciencia y también les agradezco mucho por todas sus observaciones porque o sea eso a mí me anima más también a poder hacer un mejor papel pues porque veo el interés que ustedes tienen entonces les agradezco mucho por eso también las disculpas por todos los problemas que se han dado con el acceso internet materiales etc probablemente se vaya mejorando a medida vayamos avanzando gracias a Dios se tuvieron las observaciones a tiempo y creo que por lo menos ahora se ha logrado trabajar mejor más a gusto sin mucha pérdida de conexión ni tanto problema creo que trabajar así con las dos máquinas ha funcionado ahorita estamos trabajando una máquina para el audio y la otra máquina está solo para el manejo del screen sharing gracias a todos entonces jóvenes nos vemos el próximo sábado los que viajan lejos que tengan un buen viaje sí sí te escucho si querés compartir una aplicación vía su internet seguimos está bueno si me haces el favor ahí mandarla para que lo puedan bajar y le echamos la otro sábado para que la puedan descargar y se les explique por cualquier consuelta consuelta ya le voy así que en la calidad que está ahorita pero ahora está bien más nada o la calidad es que como el youtube se lo reduce ajá eso no y porque no lo reduce pero ahí o sea usted le puede con este programa el youtube póngale más resolución por eso el problema es que no lo da hasta 240 para que no da más y o sea sale bien bajita la 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 pero que manda el primero yo yo acabo de bajar más de tres hasta y y y y y y y y y desde el punto de vista de de toda la parte gráfica y vamos a ver también unos lineamientos generales de de lo que tiene que ver con digamos con ingeniería de software de este tipo de aplicaciones como ustedes saben sin algún momento de alguna duda me avisan por favor me detienen si no me escuchan bien si y aquí aquí estoy decime que no se mira muy bien mira Julio te voy a mandar un script te voy a mandar un script que solo le cambian los parámetros ahí y ese tiene como se llama es con FM FF MPG algo así y él te graba todo el audio y el video de un solo ahí te va a mandar el script ahí lo tengo yo hecho basta bueno chevere la otra idea podría ser instalar el screencaster que él te genera el script para poder así como estoy utilizando ahorita pues cabal para que así te deja como se llama no me dejó instalar eso bueno y voy a ver allá después chau chau chau